En un registro de video que circula por redes sociales, habitantes del corregimiento del Llanito exigen una explicación del por qué la inversión inicial para el acueducto de ese sector rural no es el mismo que anunció en un principio el gobierno departamental, 17 mil millones de pesos. La comunidad del Llanito en uso de sus derechos constitucionales exige claridad al respecto de los alcances de este proyecto. Hemos enviado un derecho de petición a la personería municipal para que invite a los actores implicados como la gobernación, la asamblea, la alcaldía y los organismos de control a una socialización de los alcances reales de este proyecto. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja, medios de comunicación y líderes a ponerle la lupa a este proyecto de infraestructura que hemos esperado por mucho tiempo. Reclaman los pobladores porque igualmente la mayoría de las veredas no recibirán el preciado servicio. Sumado a esto, el boletín de prensa de la alcaldía número 635 del 29 de noviembre del 2018 informa que este proyecto no solo impactaría a las 600 viviendas que se encuentran en el centro o lado del corregimiento, sino que beneficiaría veredas como Campogala, Péngamo, entre otras, ubicadas en la zona aledaña. Pero lo que nos causa inquietud es que el contrato solo habla de la vereda 16 de julio y el centro de poblado. No entienden los ciudadanos del video por qué el contrato del acueducto del Llanito se firmó por un poco más de 300 mil millones de pesos cuando en principio eran 17 mil.